Ser accidentalmente afortunado no es la manera de existir. Pero este asunto del destino es un buen seguro para manejar tu fracaso. Lo que se nos cruza en el camino no está en nuestras manos, pero lo que hagamos de ello está 100% en nuestras manos. Sadhguru, he trabajado muy duro para asegurar el primer lugar en un examen de ingreso común para estar aquí. Pero mi hermano me dice que es mi destino el que me ha puesto aquí. ¿Es realmente mi destino o mi trabajo duro el que me ha puesto aquí? ¿En dónde ha puesto a tu hermano, ah? Mira lo que la gente generalmente llama como destino. Es esencialmente lo que ellos terminan creando inconscientemente. Cuando digo inconscientemente, mientras tú te sientas aquí ahora mismo, mientras todos se sientan aquí ahora mismo, hay actividad física ocurriendo dentro de este sistema. Hay un proceso mental, hay actividad emocional y, por supuesto, las energías vitales están activas. cada momento están tomando cientos de datos, ya sea que estás consciente o no consciente. Entonces, si te hago una pregunta, desde esta mañana, a partir del momento en que te levantaste hasta ahora, en estas cuatro dimensiones de actividad, ¿cuánto has conducido conscientemente? ¿Qué porcentaje crees? Pocas cosas. ¿Cuánto porcentaje crees? 25%. Eres un hombre muy generoso. Está muy por debajo del 1%. Si caminas de ahí para allá, habrá 25 tipos diferentes olores de los que no eres consciente, pero el cuerpo registra y graba. Hay 100 tipos diferentes de sonidos que el cuerpo registra, de los que no eres consciente. Así, durante todo el día y noche, despierto o dormido, esto está sucediendo. Cuando solo eres consciente de menos del 1% de tu actividad, definitivamente la vida parecerá un accidente. ¿Hola? Cuando el 99% de las cosas que estás haciendo las estás haciendo inconscientemente, definitivamente la vida parecerá accidental. Si el accidente... Mira, dio la casualidad de que alguien se cayó en la calle y tuvo una lesión cerebral. Después de eso, de repente, sus matemáticas comenzaron a funcionar de una manera maravillosa. Pero ese fue solo un caso. Miles de personas que rompieron su cráneo nunca se recuperaron de eso o murieron, o los que vivieron, vivieron muy disminuidos. Entonces, ser accidentalmente afortunado no es la manera de existir. Así que cada vez que ocurre un agradable accidente, decimos que es el destino. Algunos de ustedes dicen que Dios me está haciendo cosas. ¿Cuándo hiciste una alianza con Él? No lo sé. Así que... ¿Te cuento una historia, ¿te parece? Esto sucedió. Sherlock Holmes... ¿Conoces a Sherlock Holmes? Y Watson salieron de campamento y temprano en la mañana, 3.30 a.m., Sherlock Holmes le dio un codazo a Watson. Abrió los ojos. ¿Qué? ¿Qué ves? Preguntó él. Bueno, veo un cielo despejado y estrellas. ¿Qué significa eso para ti? Él dijo, bueno, eso significa que mañana será un maravilloso día soleado. Luego preguntó, ¿qué significa para ti? Dijo, significa que alguien ha robado nuestra carpa. Entonces, no sabemos qué fue lo que desapareció. Y algo puede caer aquí y allá por casualidad, pero no es así como funciona la vida. Si un ser humano no se hace cargo por sí mismo o sí misma de hacer su propio destino, todavía están teniendo un problema evolutivo, que es todavía no están completamente allí. porque ser humano significa esto, que podemos conducir nuestra vida conscientemente. Ser humano significa esto, que podemos crear nuestra vida de la manera en que lo queremos. pero este asunto del destino es un buen seguro para manejar tu fracaso. Cuando sea que falles, el destino es la voluntad de Dios. Así que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Esta no es la naturaleza fundamental de esta cultura. En esta cultura, te enseñamos desde tiempos antiguos, tu vida es tu karma. ¿Te lo dijimos o no? Nadie te dijo que hay un Dios allá arriba que te hará cosas a ti. Siempre te dijimos, tu vida es tu karma. Esto significa que tu vida es tu creación. No hay influencia interestelar en ti. Eres tú. Lo que sea, hay un millón de impactos en nosotros, pero lo que hacemos de esto sigue estando en nosotros, ¿no es así? Lo que se nos arroja no está en nuestras manos. Lo que se nos cruza en el camino no está en nuestras manos. Pero lo que hagamos de ello está 100% en nuestras manos. Debo decirte esto. Cuando fui por primera vez a Coimbatore y comenzamos a establecer el centro de yoga, este es un país así, esto es muy extraño, ahora todos están aplaudiendo, pero en ese tiempo solo rumores, oh, están tomando drogas, están haciendo otra cosa, están aquí para matar la vida silvestre, están matando tigres, están matando elefantes, toda clase de cosas. Los rumores circulaban, incluso los medios informaban este tipo de cosas. Luego, se reunieron 100 personas prominentes en la ciudad y dijeron, este yoga se está extendiendo como una enfermedad. Estas son las palabras. Tenemos que hacer algo. Ahí un joven cabeza caliente dice, tomemos un camión cargado de personas y derribemos todo el asunto porque todo el centro de yoga en ese momento eran tan solo cobertizos con techos de paja. Así que decidieron que querían ir allí y tirar todo el asunto y terminarlo. Hoy en día, está entre los lugares más destacados en el país, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dijeron esto, había un anciano que ya no existe, un hombre sabio. Él dijo, mira, no sabes con quién estás tratando. Conozco a este hombre. Si le arrojas piedras, él construirá algo con esas piedras. no le arrojes piedras a este hombre. Entonces, lo que viene a ti no puedes decidirlo, pero que haces de eso es tú. Asunto no es así. Aquí es donde está tu fuerza. Aquí es donde debes probar quién eres porque no puedes decidir lo que viene a ti, pero definitivamente puedes decidir lo que haces de lo que sea que venga a ti. No es así.